Tus ojos me hacen soñar y me transportan a un paraíso y me llevan por un mundo maravilloso y hermoso. Tus ojos me hacen soñar y prometen dulzuras y placeres insospechados y rumbos desconocidos. Tus ojos me hacen soñar en universos inexplorados, en aguas calmas y remansos de paz y tranquilidad. Tus ojos me hacen soñar en paraísos inexpugnables y en olas interminables de pasión y desenfrenos. En torrentes eternos de amor y pasión, en fuentes inagotables de placeres y ebrios de dicha hasta más no poder. Tus ojos me hacen soñar y vibrar y me estremecen de tan solo pensar que nunca he vivido lo que contigo viviré. Tus ojos me hacen soñar que eres un regalo que Dios tiene para mí y que el Creador te ha forjado para mí y que te envió hacia mí. Tus ojos me hacen soñar en ti y en lo bellamente creado para disfrutar y gozar sin temores porque tus favores están aquí y única y exclusivamente enviados para ser disfrutados por mí. Tus ojos me hacen soñar y me transportan a un paraíso y me llevan por un mundo maravilloso y hermoso. Tus ojos me hacen soñar y prometen dulzuras y placeres insospechados y rumbos desconocidos. Tus ojos me hacen soñar en universos inexplorados, en aguas calmas y remansos de paz y tranquilidad. Tus ojos me hacen soñar en paraísos inexpugnables y en olas interminables de pasión y desenfrenos en torrentes eternos de amor y pasión, en fuentes inagotables de placeres y ebrios de dicha hasta más no poder. Tus ojos me hacen soñar y vibrar y me estremecen de tan solo pensar que nunca he vivido lo que contigo viviré. Tus ojos me hacen soñar que eres un regalo que Dios tiene para mí y que el creador te ha forjado para mí y que te envió hacia mí. Tus ojos me hacen soñar en ti y en lo bellamente creado para disfrutar y gozar sin temores porque tus favores están aquí y única y exclusivamente enviados para ser disfrutados por mí. Mario Pinto